Eras igual de bonita que mi madre Sus mismos ojos, sus mismos modos Tu misma risa y la boca chiquitita Tus sentimientos como ella todo Se fue mi madre pero tú me quedaste Tal vez por eso no sufrí nada Pero qué fuerte llega mi sufrimiento Al verme solo, sin ti me amaba Hasta las ganas perdí de ver Tan solo vivo encomendándome a mi padre A ver si puedo volverte a ver Pero en el cielo bonita como mi madre Se fue mi madre pero tú me quedaste Tal vez por eso no sufrí nada Pero qué fuerte llegó mi sufrimiento Al verme solo, sin ti me amaba Hasta las ganas perdí de ver Tan solo vivo encomendándome a mi padre A ver si puedo volverte a ver Pero en el cielo bonita como mi madre Hasta las ganas perdí de ver